Bueno, vamos al tema del ascenso. Hubo mucha repercusión el fin de semana respecto de las cosas que yo dije del ascenso el viernes pasado, ¿fue? Sí. Sobre la reestructuración del ascenso. Yo lo primero que quiero hacer es pedir disculpas porque hubo mucha gente que se sintió dolida por lo que yo dije. Bueno, no fue ni de cerca mi intención. Tengo un profundo cariño por el esfuerzo y el vínculo sentimental que genera la mayoría de los clubes de ascenso en su gente, que generalmente es la gente de la zona, que se compromete con el club, que pone guita en su bolsillo, que le regala horas para que los jugadores tengan la camiseta limpia, lavada, como corresponde. Nada más alejado de mi idea, de lo que significa el fútbol y del fútbol que además que yo viví de chico jugando en un equipo de barrio y yéndome a probar en algún equipo de ascenso también. O jugando contra los pibes que jugaban en equipo de ascenso. La responsabilidad es mía, porque cuando uno es comunicador, tiene que procurar que se entienda bien lo que uno quiere decir. Y evidentemente no se entendió lo que yo le hice decir. Entonces pido disculpas porque es mi responsabilidad. De todas maneras sigo pensando que el fútbol de ascenso merece, necesita obligatoriamente una reestructuración. Y que probablemente las circunstancias que vivimos sean el impulso que obliga a hacer las cosas que muchas veces no se quieren hacer. O no se pueden hacer, o hacerlas genera dolores en mucha gente. No pienso que el ascenso no deba existir. No pienso que ningún club de ascenso deba existir. No sé. No recuerdo bien las palabras que dije. Entiendo que la función social de los clubes, de todos los clubes, es muy importante. Mi opinión estaba más vinculada a lo profesional que a lo social. Al fútbol profesional. Y también lo que expliqué, y pienso que muchas veces el fútbol profesional es profesional incluso en los lugares que debiera ser amateur. Porque hay dinero del medio. Y es así que hay muchas categorías en la Argentina que supuestamente debieran ser amateur y son profesionales. Nada más. O sí. O sí, porque no quiero cerrar el tema. Me gustaría aprovechar esta cuarentena en la que no tenemos fútbol para repensarnos. Para que los dirigentes del ascenso, Chiquitapia incluido, que es un hombre que viene del ascenso y que conoce muy bien el tema. Ten su opinión. Discutan, debatan. Que entre todos se pueda sacar, porque evidentemente hay una crisis. Porque no la crisis no la inventé yo. En el año 96, cuando salió el diario Olé, yo en ese momento no era el director, el director me encomendó a inventar un suplemento de ascenso. Y con un grupo de periodistas compañeros lo creamos. Fui el responsable de ese suplemento. Durante muchos años. Conozco la materia. No es que no conozco de lo que estoy hablando. Ya en ese momento había muchos clubes en crisis. Clubes con la barra metida adentro, con mucha violencia, con dirigentes que eran rehenes de una situación porque es mucho más visible cuando es extorsionado un dirigente de Boca o el de River que un dirigente de ascenso. O sea, no me caí del catre ni nací ayer. Las canas que tengo no son. Porque se me cayó un poco de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Cal. De cal. Y estaba haciendo una obra. Tengo muchos años, tengo muchos años en esto. Conozco a mucha gente del ascenso. Y sé que el ascenso es una categoría en la que hay mucho corazón metido ahí adentro, mucho a pulmón. También sé que algunas de las categorías del ascenso, que algunos clubes del ascenso y que algunas circunstancias del ascenso hacen, bien analizado el tema, muy difícil de realizar. Muy difícil de realizar. Disculpen si he herido a alguien, no es mi idea y mucho menos en las actuales circunstancias por las que vive el país y que atraviesa el mundo, en el que hay que ser especialmente cuidadosos con la comunicación. ¿De acuerdo? Perfecto. A mí me había parecido entender algo por el estilo. Me parece que arrancamos hablando de los testeos, que Juan dijo algo de los testeos. Claro. ¿Verdad? Que mencionaste la Ferrer. A mí me pareció que íbamos por ese lado. Y creo que todos entendimos más o menos que la cosa iba por ese lado. Sí, claro. En algún momento se puso en duda. Yo igual creo que también hay gente que se quiere enojar, ¿viste? Sí, pero digo, a ver. Yo en ningún momento entendí que se estuviera poniendo en duda la importancia de los clubes en todo lo que tiene que ver con el rol social, por ejemplo. O sea, ¿quién tiene alguna duda de lo que significa el fútbol de ascenso en la vida de cada una de las comunidades y lo que significa un club del ascenso en la vida emocional, digamos, y social de cada uno de los barrios? Eso lo sabemos todos. Yo entendí otra cosa que vos estabas refiriendo, pero bueno, tal vez no fue lo que dijiste, como vos dijiste recién. A veces uno quiere decir algo y dice otra cosa, qué sé yo.